Qué importante eso, ¿no? Porque la Asamblea termina siendo casi un funcionamiento horizontal que mantiene joven a cualquier organización, ¿no? Digamos como que podés trascender un montón de etapas cuando tenés la consulta permanente o el debate. Sí, sí, sí. O sea, por eso, más allá de que toda polémica o toda diferencia que puedan surgir de un funcionamiento, digamos, democrático, porque cuesta mucho a veces, digamos, que funcione bien, a veces es mucho más cómodo o se tiene mayor capacidad de reacción si lo hace la conducción solamente. Claro. No tiene mucho arraigo después en los nuevos militantes, digamos. Claro, que total que lo haga, para eso los elegimos. Claro. Y eso fue una polémica que ha durado mucho tiempo, pero ahora más o menos se ha estabilizado en el sentido este de que, digamos, las medidas fuertes siempre son por la Asamblea. Claro. Que eso, yo adhiero a eso, no para el hecho de ser asambleísta, o sea, de hacer una asamblea todos los días, porque empantan el funcionamiento gremial más de una vez. Así que, pero, digamos, para tener capacidad de reacción, es necesario, digamos, preservar esto. La Asamblea. Lo que pasa que, bueno, contame vos, ¿no? Son picantes las Asambleas. ¿Siempre fueron así de picantes? Tal vez más. Claro, uno dice, son bravas, ¿no? Tenés que tener ahí... Y hay cosas que yo al menos creo que hay... Una Asamblea puede ser picante, pero debe tener altura política. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí una cantidad de gente que participa en una Asamblea y despotrica contra los mismos asambleístas, ¿no es cierto? En lugar de tener nivel político de discusión, o sea, que hay que alentar la discusión política, lo que sí hay que preservar que el compañero o compañera que participa, digamos, tiene que ser tratada con respeto, porque si no, en algunos momentos se produce un vacío del sindicato o de la discusión. Claro, no vas porque te maltratan, no te dejan hablar y te vas. Exacto. Y hay que tener también algunos puntos burocráticos, llamémosle así, de que una Asamblea para recibir medida de fuerza tiene que ser... Se tienen que haber enterado primero los afiliados que se va a discutir eso. O no, que hacés primero la Asamblea y después ponés el tema. Entonces son esas triquiñuelas. Claro, yo creo que también es un poco la gimnasia de la rosca, ¿no? Que quiera o no se va a meter por abajo la alfombra, pero bueno, ahí también calculo que eso tiene que ver también con la vida cotidiana o la militancia universitaria, que muchos que vienen de la universidad también tienen esa práctica, ¿no? Claro. De ir más rápido. Lo que sí pienso a veces de que, por ahí lo digo porque he participado en muchas asambleas de muchas organizaciones sindicales, incluso barriales, a veces pasa que el que tribunea bien gana y las buenas mociones que no son presentadas con una buena oratoria pierden, ¿no? Claro. Bueno, hubo varios intentos, inclusive de los más fuertes, que se hicieron asambleas grandísimas en algún momento, que tuvimos que desalojar el salón de una escuela secundaria para que dividieran los que estaban por una moción o los que estaban por la otra porque era imposible contarlos. O sea que le quitaba la legitimidad esa.